Me dueles Me dueles tanto mi vida, tanto me dueles Ay que me pareces mentira y me dueles Tantito tanto mi vida, tanto me dueles Que sin ti se acaba mi vida Me dueles como duele el llanto Me dueles, ay no sabes cuanto Me dueles como una herida Me dueles como alma perdida Me dueles como duele el tiempo Que yo he tirado a tu lado Me dueles como duelen los ojos De haberte llorado tanto y me dueles Me dueles tanto mi vida, tanto me dueles Ay que me pareces mentira y me dueles Tantito tanto mi vida, tanto me dueles Que sin ti se acaba mi vida Me dueles como duele el tiempo Me dueles como duele el tiempo Que yo he tirado a tu lado Me dueles como duelen los ojos De haberte llorado tanto y me dueles Me dueles tanto mi vida, tanto me dueles Ay que me pareces mentira y me dueles Tantito tanto mi vida, tanto me dueles Que sin ti se acaba mi vida y me dueles Tantito tanto mi vida, tanto me dueles Tantito tanto mi vida, tanto me dueles Que sin ti se acaba mi vida y me dueles Tantito tanto mi vida, tanto 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 me dueles